hola bienvenidos a mi canal soy blanca roa en su estudio acompáñenme con este hola queridos amigos pues ahora vamos a reconstruir un payasito antiguo que tiene roto una de las piernitas uso estas dos epox y que es para reparar cerámica y se combinan los dos así de que trato de agarrar la misma parte de uno y el otro pues bueno el payasito tenía la pierna el piecito en su zapato lo tenía este con un hoyo abajo así es de que vamos a juntar la masita y le vamos a rellenar aquí yo vendo antigüedades y aparte de pintar y hacer muñecas me gusta reparar a veces algunas de las antigüedades el cuando es posible en este tiempo que he aprendido como reparar las diferentes antigüedades como este que es porcelana pues me he puesto investigar cómo hacerle y pues ya agarré una manera de hacerlo así es de que lo que hago es que tapó los agujeros con esta que es como una masita que se convierte en un material duro se pega no requiere ni pegamento no requiere nada nada más es de que se pone y luego se empieza a modelar con esto de las antigüedades he aprendido a reparar la mayoría de las cosas antiguas miren vamos a poner es la pastita la vamos a hacer que lo más lisa posible de todos modos más adelantito vamos a este alijarlo entonces para que quede un poquito más más lisito también en la parte de arriba tiene otra como un hoyito así es de que lo voy a rellenar también reparando el zapato fíjense queridos amigos que a con esto de que hago muñecas tuve la fortuna de que una persona me contactó por mi tienda por medio de mi tienda que tengo en etsy y es un joven que estudia en la universidad de loyola está terminando su carrera de cine y me me pidió por medio de la tienda que si le podía prestar o rentar alguna de las muñecas claro que pues como lo voy a prestar o sea me asusté pensar de que pues se la vaya a llevar mira ahora voy a alisarlo uso este motorcito de baja que tengo que es manual y para que quede bien bien lisito y poder este empezar a pintar encima primero lo hago con este y luego lo elijo con con papel después voy a pintar pues total que este joven me contactó y me pidió las muñecas pues mi hija me ayudó a hacer un contrato y pues se las mandé no saben que pues pasó un chorro de tiempo me la regresó pasó un chorro de tiempo y luego me dijo que este que pues por la pandemia se había tenido que atrasar y todo y hace unas dos o tres semanas me envió el la película para que la viera saben que está en internet para que si quieren verla todas las muñecas que están en esa película son mías dice ahí el nombre de otra persona pero pues todas las muñecas que están ahí son mías quizás las que están en pedazos son las que están les voy a poner aquí abajo el link para que se accesen y vayan y lo vean por favor apoyemos él se llama adam olguín y quiere meter a concurso su película está aunque es inglés es fácil de entender está muy muy linda la calidad de la película es espectacular este bueno aquí estoy empezando a pintar todo después de que pinto los zapatitos y les pongo un barniz para que se sellen ya que es porcelana y como no la puedo coser en un horno pues entonces procuro sellarlo para que no pierda los colores y se vea exactamente como estaba quedó tan bonito el zapatito miren trato de ponerlo exactamente como estaba aparte de que también le reconstruí el zapatito también le voy a agregar unas cosas en su ropa para que se vea de mejor calidad me encantó este payasito que está todo es de hacia aflo a aguadito parece como si fuera una marioneta bueno pues entonces aquí como les estoy enseñando vamos a ir pintando tiene una estrellita agarro un pincel delgadito para reparar la estrellita volverla a pintar quedó el zapatito blanco tuve que darle varias capas de pintura para que quedara bien pues como les decía de la película este este muchacho que apenas esté estudiando piensa usar esta película para terminar su carrera como proyecto final ojalá que tengan tiempo de verla suscríbanse a mi canal y ver mis mis otros vídeos a ver si les gusta a ver si pueden hallar algo interesante hago muchas cosas si no ando haciendo una muñeca estoy pintando y ahora ando también este con esta novedad de andar viendo lo de las cartas que estoy aprendiendo cada vez más ojalá que tengan chance de ver el vídeo después de terminar este zapatito pues resulta que el otro zapato estaba todo roto así es de que voy a tener que repararlo completamente el otro zapato tiene fracturada toda la parte de arriba donde se agarra el pantalón y el muñequito así es de que voy a tener que repararlo voy a utilizar la misma pasta y la dejé secar de un día al otro y entonces al día siguiente ya pude repararlo pues entonces vamos a seguir ya quedó bien listo miren qué padre quedó bien pintadito quiero mandarle este es el otro pie lo tuve que reparar todo lijarlo alisarlo después con la lija de agua y volver a pintarlo todo este quiero mandarle saludos a a la señora anamaría olvera a la señora ros de chay olvera un saludo a mi amiguita de argentina que se ganó el caballete todavía no he recibido mensaje de que ya lo recibió allá anda volando para allá y este pues aquí mira voy a tener que volver a pintar todo el zapatito me encanta esto es una manera de pasar el tiempo y crear crear todas estas cosas y qué padre que se puede recuperar estas estas este obras de arte que son estos payasitos haciendo el esfuerzo de repararlos porque pues a veces son de de 1970 a 1980 y luego pues como están rotos ya no la gente los tira pero no hay que repararlos hay que tratar de revivirlos para que comprar cosas nuevas si ya hay estas bellezas en el mercado vamos a comprar cosas antiguas vamos a buscar cosas que ya estén hechas para que estar haciendo y haciendo y todo eso es de nuevo ni siquiera tiene la calidad de lo que tenía las cosas de antes mire qué padre quedó el payasito verdad en este tiempo que aprendido con las muy con mis muñecas y que practicado con las antigüedades pues cada vez voy teniendo más habilidades así siguen viendo mis vídeos van a ir viendo para quizás uno de estos les ayude uno de sus vídeos les ayude para las cosas que ustedes quieran reparar y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!